Nosotros trabajamos fuertes campos, como lo son la educación, también la parte de compra y venta de material reciclaje y la identificación del reciclador. En este momento estamos en toda la zona de Medellín, todo Medellín como tal. Estamos haciendo fortalecimiento con corregimientos. Nosotros dentro de Resimayor lo que queremos es promoverles a ellos temas de educación, recreación. Es un grupo que está muy unido. Alimentación también se les brinda. En cuanto a la educación se tienen algunas becas. Trabajamos también con convenios en unidades residenciales. Allí trabajamos todo lo que son PEMIRS, que son los planes de manejo integral de residuos sólidos. Allá se vive constantemente lo que en la ciudad se está viviendo. Y es que muchas veces nosotros no sabemos reciclar desde la fuente. Mezclamos lo que es el cartón con otras cosas, con los orgánicos, lo cual contamina muy feo el reciclaje. Y por eso es que vemos que los recicladores no se pueden llevar en material. Para reciclar hay que sacar el PET, hay que sacar la plega, hay que sacar el cartón, hay que sacar el plástico, hay que sacar el archivo, hay que sacar el periódico. Eso es reciclar realmente. Siempre reciclemos, tengamos dos bolsas, tres bolsas, que sepamos reciclar en la casa, en las empresas, en todos los hogares. Porque así no solamente ayudamos al medio ambiente, sino que ayudamos a una familia de cinco o seis personas, que está conformada por lo general, a que tengan su alimentación, una vivienda, porque con eso pagan todo este tipo de cosas. El reciclador va y recicla en calle, en unidad o en empresa. Lo trae aquí, aquí le hacemos una compra, aquí podemos observar que está separado por plástico, por pasta, por papel. Todo esto se separa, en el caso de papel se prensa, en el caso del plástico se llevan tulas y luego se vende a la gran industria. A los ciudadanos les falta un poquito de educación todavía para el reciclaje, porque entregan todo revuelto, mezclado, y no debe ser así. Por ejemplo, debe ser limpio a lo menos.